Múltiples casos de toda índole llegan a diario hasta la Defensoría de los Habitantes en Pérez Celedón. Entre la variedad de quejas sobresalen las denuncias por caminos, temas municipales y transportes. Problemas principalmente de obra pública, problema de mal estado de vías, ocasiones en las que se da un cierre unilateral de una calle pública, un vecino coloca una aguja o coloca un portón y solicita nuestra intervención. Trámites administrativos porque consideran que les están cobrando impuestos más elevados a los que correspondería. Dudas que tienen que ver con los servicios de recolección de basura, que se les cobra y en ocasiones no se les brinda el servicio. Y todo lo que tiene que ver precisamente con la prestación de los servicios municipales en temas específicos. Pero con tantos casos que llegan, de todas partes y variedad, ¿cuál es el proceso que realiza la Defensoría de los Habitantes en cada uno de ellos? Se analiza la admisibilidad de la denuncia, con los documentos que trae la persona por acá para ver si ya ha hecho las gestiones. Nuestra intervención va en múltiples listas. Puede ser una llamada por teléfono para aclarar la situación, puede ser una visita, puede ser una carta ya por escrito, podemos orientar a la persona o realizar algún trámite si tenemos dudas en cuanto a si la petición fue bien planteada. Porque esa es otra de las cosas que a veces nos sucede, a veces las personas no saben exteriorizar o plantear su afectación. Entonces también nos orientamos de cómo hacer su petición adecuadamente para que no vaya con falta de requisitos o sin fundamento. Denuncias desde las más serias hasta algunas salidas de tono. En la Defensoría llega de todo y a todo hay que darle un debido trámite. También la atención por el desconocimiento de las personas. Recordémonos que nosotros recibimos población de todos los estratos sociales. Entonces, y niveles cognoscitivos o intelectuales que son parte del conglomerado social. Hay denuncias sobre personas de problemas psiquiátricos que vienen aquí a plantear situaciones que si bien es cierto no son especialistas en el área de la medicina, plantean disconformidades, cosas que ven, cosas que los visitan, entonces que no saben a dónde atenderlo. Los problemas de vecinos también llegan hasta estas instancias, aunque algunas veces son rencillas que los hacen inventar cosas que no existen. Una vez vino una señora por acá, planteándonos una situación bastante crítica de contaminación, que ya no podía vivir, que ya tenía que irse, que ya tenía que el vecino tenía como 200 cerdos. Se hace la inspección y no había ningún tipo de animal. Nada más era un problema entre vecinos, entonces ver cómo se afectaba uno al otro, cómo se exponenciaba algún tipo de situación, tal vez en su oportunidad tuvo algún animal. Pero también a veces se utiliza la institución para atender problemas entre vecinos y nosotros igualmente tenemos que darle trámite y observar la veracidad y comprobarlo en el campo. La Defensoría de los Habitantes siempre a la orden de todo caso que la gente quiera presentar.